Hotel Chiplak Chiplak se pone a sus órdenes con amplias habitaciones, contamos con buen ambiente, música y bebidas gratis, ven a Hotel Chiplak aire acondicionado, recuerda que este 14 de febrero puedes hacer tus reservaciones por inbox, contamos con baño privado solo para ti en Hotel Chiplak Chiplak. Y recuerda que si nos deja ver o nos dejas unirnos a tu acción, tendrás un descuento, ven a Hotel Chiplak Chiplak, donde saldrás con una sonrisa de oreja a oreja, Hotel Chiplak Chiplak, ven a pasarte la de lo mejor este 14 de febrero con tu pareja en Hotel Chiplak Chiplak. ¡Qué buen servicio! ¡Puchica hombre no ha venido a nadie a reservar el hotel Chiplak Chiplak! Ya lo publiqué en Facebook, tengo vino, buen audio, baño privado, ¿qué más quiere la gente pues? ¡Ay no! Ahí está, de repente aparece más alguno ahí. Ya me venís a molestar ahora, ¿qué querés? ¡Tenés mi sorpresa para el 14 de febrero! ¡Tu sorpresa! ¡Eso no es para vos! ¿Puede que para qué después? Soy hombre de negocio chaparra, tres hoteles voy a poner ahora. Este es el primero. O sea que no es mío. No, ¿y quién te dijo que era para vos mi comida? ¿Me das de verdad que te dé tu sorpresa? ¡Ay vos gordo! ¡Puchica! Mira ya me había alegrado que tenías el equipo, whisky, baño privado, hotel Chiplak Chiplak. ¡Hala! Sí, pero eso no es tuyo, así que quítate aquí porque me espantan los clientes. ¿Vos gordo? ¿Puede que fue aquí conmigo pues? Me espantan los clientes. ¿No es mío entonces? No, sí. ¡Vos mío! ¿Entonces qué haces tu negocio? Es solo para chiquitarme mi negocio sirve.